No es porque ya no le voy a venir, te vas a ver. Hay gente allá. Esa es la pantalla, diabos. Qué bonito. Vamos a la tapa. Vamos a la tapa. Buenas tardes. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no te lo preocupes. ¡Ya, pero hay que ser el hielo! ¡Gracias!